Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy pero que muy especial Porque hoy, amigos y amigas, vuelven los tops al canal En este caso, top 5 mejores subfusiles de Rainbow Sheet La verdad que hemos hecho ahí todo, eh, desde mejores hasta peores personajes de R6 Mejores hasta peores armas que debes utilizar en R6 Hasta, bueno, hasta los peores mapas que no debes jugar o que no debes elegir en una partida normal y corriente La verdad que me encanta grabar y hacer este tipo de vídeos a vosotros también Así que, como digo, si os sigue gustando y a mí me sigue entreteniendo y gustando hacer Pues, como digo, lo seguiréis teniendo en el canal sin ningún tipo de problema Y comentaros una cosa más antes de pasar ya con el vídeo Antes de que empiece North Star o el día 14 en cuanto empiece North Star Quiero empezar una nueva serie en el canal Que básicamente lo que va a consistir es en analizar partidas de suscriptores En este caso, defensas de suscriptores en vuestros respectivos rangos Así que sí, me gustaría hacer en este caso una serie analizando defensas de suscriptores Así que, bueno, si me queréis pasar vuestra partida Que, por supuesto, sea en Ranked Decidme vuestro rango Porque voy a hacer en diferentes rangos y además las partidas en los vídeos Lo voy a dividir así Pues, como digo, pasármelo al correo que tenéis abajo en la descripción En la primera rayita estará saliendo también en pantalla Para que lo podáis mandar sin ningún tipo de problema Y, como digo, desde ahí analizaré vuestra partida Y lo más seguro es que la suba al canal Así que, bueno, sin entretenerme mucho más, gente Voy a dejaros ya con el top 5 mejores subfusiles de R6 Que la verdad que está muy, pero que muy guapo Así que, como digo, no me entretengo más Y os dejo con el vídeo, os dejo ya Bueno, empezamos fuerte, empezamos fuerte Con una de las armas que estáis cansados que os diga Que es de las mejores del juego Por no decir que es de la mejor El subfusil más potente A mi punto de vista que hay En R6, pocos subfusiles yo creo que le pueden hacer cara A este arma y a este operador Empezamos fuerte El día de hoy estoy hablando de la P10 Rony El arma de Drony y el arma de Mozi Chavales, ¿qué decir de este arma? ¿Qué decir de este subfusil? Un subfusil que tiene una cadencia impresionante Un tipo de recarga muy, pero que muy rápido A pesar de que tenga poco cargador Un daño muy, pero que muy bueno Y esa mira, 1.5 Que para la gente que le guste, al igual que yo Esta mira, pues la verdad que le entra Muy, pero que muy frescamente Así que sí, amigos y amigas Le doy este top 1 A esta P10 Rony Que se pueden hacer cosas Como las que habéis visto en pantalla Estos 4K Estos, si es que se hacen Bastante, bastante rápido Con este arma Empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos con una de las mejores armas del juego Pero no penséis que este top 2 Literalmente es un arma mala No, ni muchísimo menos Es una, es, es un arma Que la verdad que es una auténtica maravilla Es una auténtica locura Que realmente se utiliza el personaje Aparte, por su habilidad Que también su habilidad Aporta algo Pero principalmente Se utiliza por el armamento Que tiene Efectivamente, amigos y amigas Estamos hablando del arma principal La K1A En este caso De Vigil Bueno, 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 bueno ¿Qué tengo que decir sobre este arma? Sobre la K1A De Vigil La cantidad de jugadas Y la cantidad de is Que han caído Con este arma En directos y en vídeos Ya la definen de por sí Es un arma que nunca Fíjate que lleva tiempo en el juego Pues nunca la han tocado Porque es un arma Que está súper bien balanceada Recomiendo que utilicéis Sobre todo, bueno Que todo tipo de personas Utilicen la K1A Tanto gente que acaba de comenzar a jugar Como gente Que ha muchísimo tiempo jugando al juego Porque es un arma Muy fácil de usar Y como bien podéis ver Se pueden hacer Este tipo de cosas Otra cosa que quería comentar Los que ya estáis acostumbrados a ver Este tipo de vídeos Estaréis acostumbrados a ver A Pablotas chiquito A Pablito chiquito Estos clips O la gran mayoría Tienen ya Sus mesecitos Y como digo Es lo más normal ¿Vale? Así que Pablito chiquito Un día más Está presente En este tipo de vídeos Pasamos Con el top 3 Vamos allá Como top 3 Tenemos un personaje Tenemos un arma Que me habéis visto Bastante utilizar Sobre todo Cuando juego Solo Ojo Ya me estoy Dando una pista Bastante Bastante interesante Sobre este nuevo arma Y si amigos y amigas Este arma Este operador Que nos ha dado Tanto Seis Tantas jugadas Cuando solo Q Efectivamente Estamos hablando De la FMG De Knock Uff gente Que buena es este arma Y cuantas buenas jugadas Nos ha dado jugando solo Q La FMG De Knock Amigos y amigas La FMG De Knock Y la FMG De Smoke Es un arma Bastante bastante A ver Complicada de valorar ¿No? Porque si que es cierto Que es un arma Que a largas distancias Por eso se le llama Una FMG Y por eso normalmente Es un subfusil A largas distancias Si que es cierto Que puede llegar A cojear un poquito Pero estamos hablando De Knock Amigos y amigas Con Knock Se hacen sobre todo Ataques muy rápidos Entonces A cercanas Medianas distancias Es una auténtica locura Y es una auténtica Bestialidad Como arma Por eso La pongo en este top Aunque si que es cierto Que cojea un poco Como arma En este caso A largas distancias Pero por lo demás Es un arma De 10 Y que recomiendo Que utilicéis Principalmente con Knock Estamos acabando ya Como top 4 En este caso Voy a dejarnos Con un arma Y con un operador Que he utilizado bastante A día de hoy Inclusive Podría decir Que lo he quemado Porque lo he utilizado Tanto Que he quemado Tanto el armamento Como el propio Operador en si Pero sigue siendo Uno de los mejores personajes Y armamentos Del juego Efectivamente Amigos y amigas Me voy Con lesión Con esta T5 No podía faltar En este top 5 Sus fusiles Que la verdad Que los 5 son Una auténtica locura Y se me hace complicado El dividir Cuál es mejor Y cuál es el peor Pero vamos Los 5 son una auténtica locura Y pasamos En este caso Con la T5 De lesión Vamos allá Pues si amigos y amigas La T5 de lesión Yo creo que este arma No podía faltar Y no puede faltar Yo creo que ningún top De mejores armas Incluso del juego De R6 Es que es imposible Es un arma Que la verdad Que comparándola En este caso Con la K1A Es el arma Que hemos comentado Antes de Vigil Son armas muy parecidas Porque las dos Están muy Pero que muy balanceadas Y de verdad Que les recomiendo A gente Que lleve O mucho tiempo jugando O acabe de empezar A jugar Son armas Que podría utilizar Cualquier persona ¿Por qué? Porque no tienen Un retroceso Muy gordo Muy complicado No tienen Una cabencia Muy mala Tienen buen daño Tienen buen cargador No tardan mucho tiempo En el cargar Tienen en este caso La T5 de lesión Tienen la 1.5 Que está genial Para la gente Que le mole Si no pues tienen La miralográfica La miralreflex La miral de punto Etcétera Pero de verdad Son armas Son armas que están Muy balanceadas Que recomiendo Muchísimo Que utilicéis Porque es que Las puede utilizar Cualquier persona De verdad Que es un arma Que he utilizado Yo personalmente Muchísimo Y es que Ha acabado hasta Quemándola Porque es que De tanto utilizarla Así que si Este top 4 Se lo lleva La T5 Por supuesto Tenía y debía De estar En este caso En este top 5 Mejores fusiles Del juego Pasamos En este caso Con el último Top 5 El último Pero no menos importante No quiere decir Que en este caso El top 5 Sea la peor arma El peor subfusil De los otros 4 Que he mencionado No están ordenados ¿Vale? Es muy complicado Ordenar Las 5 armas Los 5 subfusiles Que he comentado En este vídeo Si me lo queréis ordenar Abajo en los comentarios De mejor A peor Yo Os lo agradezco Y lo estaré leyendo Vaya No podía faltar Chavales La vieja confiable Yo creo que van a seguir Pasando los meses Los años Incluso Van a venir Nuevas armas Y yo creo que va a ser Imposible reemplazar Pues la MP7 De Bandit La T5 de Lesión La K1 A de Vigil De verdad Porque es que son armas Muy buenas Y que puede utilizar Todo el mundo Tío En este caso Pues bueno Bandit Es que que decir De este arma Es que es La vieja confiable Es el arma Que más tiempo tiene De todas Creo De las que he enseñado Y las que he puesto hoy En el top Lleva desde los inicios De 2015 Este arma Dentro del juego Y la verdad Que era una locura La debo de meter Es normal Verla en este top Porque es tan buena De verdad Es tan buena No tiene casi retroceso La cabencia Es muy buena Tiene buen cargador Con silenciador Suena muy bien De verdad Da gusto escuchar Este arma Con silenciador Así que nada Gente Que decir Dejarme abajo En los comentarios Cuál es para vosotros Vuestro top 5 Mejores fusiles Del juego Yo He querido elegir esto Porque son Pues la vieja confiable ¿No? Esto es realmente Para no llevar La contra a nadie Podría haber Arriesgado Por una PDW En este caso De Jackal Que también Es un arma Muy pero que muy buena Pero que a lo mejor No se utiliza tanto Y digo Mira No me voy a arriesgar Voy a coger algo Con lo que yo Me sienta muy Cómodo jugando Con lo que me hayáis visto Muchísimo Y no No es coger A lo que vosotros Estaréis pensando En vuestra mente No Coger de elegir Amigos de Latinoamérica No penséis mal Pero no Ahora en serio Literalmente Gracias por el apoyo De verdad Sois muy grandes Os lo agradezco A todos De verdad Que os hayáis quedado Hasta el final Del vídeo Ya sabéis Que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Como digo Estaré leyendo Abajo en los comentarios Vuestro Top 5 Mejores subfusiles De R6 Así que amigos Y amigas No me entretengo más Yo me despido Un placer Como siempre Un gusto Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau